La Candombera, por Lujuc, es la madre de Comparcero, ganador de 6 carreras, incluso el clásico Invasor de Grupo 2. De La Murguita, ganadora de 7 carreras, incluso clásico Grupo 3, y de Solo Candombe. Ganador de 3 carreras, incluso clásicos y placé, en el Gran Premio Estrezas Juvenal de Grupo 1. Es también hermana materna de ganadores clásicos, y de la madre de El Garufa. Gran Millero, ganador de 4 clásicos de Grupo 1. Su madre, por Saur de Engelho, es propia hermana del caballo campeón adulto El Compinche, y por lo tanto, hija de la ganadora de 11 carreras y clásica, La Copera, en la familia de La Muñequita. Parió en 2021 un potrillo por endorsement, y se encuentra preñada por Gran Riguard. La Murguita, a 3 largos, se viene remando por el lado de ustedes la pista, la número 3, American Charity. Descuento a los últimos 150 metros para el disco, la número 1. La Murguita se torna inalcanzable, con ventajas apreciables. Esto es Ana Maldí.